¿Qué es la estrategia que tiene el Grupo Hospitalario Quirón? A nuestros pacientes. Os he traído una de las líneas en las que más estamos trabajando y es una de las líneas en las que más estamos empezando a andar con Tecnalia, en este caso, pero estamos potenciando también muchos desarrollos en este primer año de vida de este departamento de investigación y desarrollo de Grupo Hospitalario Quirón a nivel corporativo en todos los hospitales. En este departamento hemos potenciado ya varios proyectos. Hoy os voy a presentar los que más atañen a la región de Cataluña, pero estamos en otros, por ejemplo, en hospitales de Galicia con habitaciones inteligentes y relacionadas con la monitorización inteligente de los pacientes dentro de la habitación. Mi background es la ingeniería. Soy ingeniero biomédico y yo creo que refleja un poco la apuesta de Quirón por el apoyo a la ingeniería o esas aplicaciones de las TIC a la innovación. En concreto, aunque el título pueda parecer un poco técnico, muy de repente, muy pronto vais a comprender el concepto, vamos a hablar un poco de la información, de lo que vemos y de lo que no vemos. Y para esto pretendía traeros esta maravillosa obra de Picasso, no precisamente por lo del envejecimiento, que también es, como todos conoceréis, la obra del viejo guitarrista, sino que de manera visual nosotros ya podemos apreciar que es una obra de Picasso que corresponde a la época del azul del autor. Pero nosotros también sabemos que si utilizamos otros ojos y si nos quitamos nuestros ojos que ven en el espectro visible y trabajáramos en otras bandas de frecuencia, como los infrarrojos o los rayos X, podríamos descubrir otra información que subyace a esta imagen. Es decir, nosotros somos sensibles a aquello que percibimos, pero aquello que no percibimos también está en la información que estamos manejando todos los días. Y esto es lo que refleja un poco lo que nosotros hacemos en el tema de los biomarcadores de imagen. Bien, ¿qué es un biomarcador de imagen? Para nosotros son aquellas características que podemos extraer, por ejemplo, de las imágenes médicas, que no sean sensibles, en principio, a simple vista por el clínico. Es decir, información que puede estar incluida en esas imágenes y que únicamente podamos extraer con técnicas de procesado. Y estas imágenes nos van a permitir apoyar a la mejora en el diagnóstico y a los tratamientos. Este es un ejemplo de una imagen de tractografía cerebral que muchos de vosotros ya conoceréis. Es una técnica bien establecida, pero no hace más que representar ese cambio de paradigma de la imagen. En los hospitales la imagen médica era un producto final y ahora ha pasado a ser un producto intermedio, en el que entornos multidisciplinares compuestos por ingenieros o por equipos de computación pueden extraer información como esta, que es la conectividad de la sustancia blanca cerebral en un paciente con esquizofrenia. Y eso nos permite estudiar la enfermedad desde otro punto de vista. Nosotros dentro de Quirón hemos establecido de una apuesta muy firme cómo esos biomarcadores de imagen deben de integrarse en uso clínico, porque queremos aportar un valor añadido a nuestros pacientes. Y hemos definido cómo debe desarrollarse cada uno de esos biomarcadores de imagen o de esos nuevos conceptos o de esos nuevos tipos de información que vamos a proveer no solo al paciente, sino también al clínico para el manejo de la enfermedad. Para que se entienda, nosotros aunamos todos estos conceptos dentro de unos términos únicos que son el de biopsia virtual. Lo que estamos haciendo es extraer propiedades bioquímicas, físicas, de los tejidos que nos permiten proporcionar información sobre el estado de salud de esos órganos o tejidos subyacentes. Además, lo hemos realizado de una manera en la que proporcionamos un claro valor añadido al diagnóstico. Es decir, no vamos a interferir con los flujos clínicos habituales, con lo cual también minimizamos ese coste. De tal manera que si el flujo habitual de las imágenes médicas son estas de aquí, en el que el paciente acude al especialista clínico, el clínico solicita una prueba de imagen, esa prueba de imagen se interpreta por un radiólogo desde un punto de vista cualitativo. Es decir, la evaluación radiológica hasta la fecha se ha centrado más en la valoración de los niveles de gris, de aquello que brilla o aquello que no brilla, que podríamos llamar esa información cualitativa. Pero podemos incorporar este camino paralelo en el mismo tiempo para aprovechar esos datos, esas imágenes que subyacen, realizar un posprocesado y extraer información cuantitativa que ayude a proporcionar ese valor añadido que tanto buscamos y que nos permite diferenciarnos a los pacientes. Esto no es una invención nuestra, sino que las principales sociedades internacionales, como la RSNA o la European Society of Radiology, ya están impulsando. De hecho, hay algunas plataformas, como la de la RSNA, que es la Alianza por los Biomarcadores de Imagen, o la Sociedad Europea de Radiología, que elaboró este statement de cómo los hospitales europeos deben empezar a integrar esos biomarcadores de imagen y tuvo a bien, en este mes de marzo de este año, incorporar nuestro modelo como la guía a seguir en el desarrollo de esos biomarcadores en todos los hospitales. La aproximación que nosotros hemos seguido, en este caso, para proporcionar ese valor añadido sin la repercusión en el impacto clínico, es centralizar el análisis. Esta es una tecnología en la que podemos centralizar el procesado, únicamente necesitamos un equipo de desarrollo con un desarrollo fuerte inicial, pero después esa metodología se puede automatizar tanto que nosotros podemos conseguir estructurar toda la red para que esas imágenes se realicen de manera automatizada. A día de hoy, ese procesado, por ejemplo, se está realizando de manera centralizada en el Hospital de Valencia, porque ahí es donde se centra desde el inicio el procesado de imagen en la compañía, pero esto es transparente a todos los usuarios de Quirón, las imágenes van por la red, se procesan en el nodo central, y la información para el diagnóstico vuelve al hospital de origen en el plazo necesario para el informe. Por traer algunos ejemplos, en este caso, y hablando de envejecimiento, tenemos una apuesta muy clara por extraer aquella información relevante de las imágenes que ya se están obteniendo en el caso del deterioro cognitivo, y esta es una imagen convencional que se puede estar adquiriendo en cualquier equipo de resonancia magnética. Lo que nos interesa muy bien es, además de esa valoración visual, qué podemos extraer desde el punto de vista de la ingeniería, y en este caso, qué ocurre si nosotros podemos decirle a un paciente cómo está su cantidad de sustancia gris comparada, por ejemplo, con la normalidad, no sólo en todo el cerebro, sino en zonas concretas, y estas curvas nos recuerdan a la edad o la del crecimiento en niños, y además podemos transmitirle también cuál es su espesor de sustancia gris en las diferentes capas del cerebro, y si viene hoy ese paciente o viene dentro de un año, podremos decirle en qué zona concreta del cerebro ha perdido sustancia gris. Podemos detectar esas pérdidas de sustancia gris longitudinales en el tiempo, y aquellas pérdidas anormales nos permiten detectar de manera precoz esos pacientes que están teniendo una disminución de la sustancia gris anómala. Por traeros otro ejemplo de lo que podemos extraer de la imagen, todos conocemos la osteoporosis, con la elevada prevalencia que tiene, especialmente en mujeres, prácticamente un tercio de la población, tiene un progreso asintomático, el primer síntoma de la osteoporosis suele ser una fractura, tenemos 200 millones de pacientes en el mundo y se estiman 2,6 millones de nuevas fracturas de cadera en el año 2025, fracturas que como sabéis llevan asociada una morbimortalidad muy elevada. ¿Cuál es la aproximación? Aproximarnos desde un punto de vista de la ingeniería, que aporte un valor añadido, de nuevo. En este caso todas las imágenes de resonancia magnética puedan analizarse con ese hueso trabecular, poder extraer esa reconstrucción tridimensional del hueso y someter ese hueso a una serie de condiciones mecánicas y medidas morfológicas que no aportan únicamente una medida de la densidad o la cantidad de hueso que tenemos, sino además de cómo está organizado. Y esta información viene estructurada en un informe final, que al final es ese producto, es lo que llega al paciente y al clínico, es el resultado de estas investigaciones que tanto tiempo hemos estado desarrollando. En este último ejemplo, por traeros uno más relacionado con el envejecimiento, pues tenemos el de las condropatías. A partir de las imágenes convencionales también de los equipos de resonancia magnética, podemos hacer un estudio de esas condropatías iniciales en los cartílagos que luego van a degenerar a artrosis y de tal manera adelantarnos a esa predicción del fallo del cartílago. Y en este sentido, en este modelo de daño del cartílago, lo hemos empaquetado en una patente. ¿Por qué nos preocupa estratégicamente también el envejecimiento y lo vemos como una oportunidad en proporcionar un valor añadido a estos pacientes? Pues porque prácticamente de los datos de la Unión Europea sabemos que el ratio de dependencia en los próximos años va a pasar de una persona dependiente por cada cuatro población activa a una persona dependiente por cada dos, como hemos oído también esta mañana. Vamos a duplicar el número de pacientes de más de 80 años en el año 2025 y además se prevé que el coste del cuidado aumente significativamente hasta el 8% del PIB aproximadamente en 2025. Y por último, como también sabemos de todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy, tenemos una reducción progresiva de la población activa y se prevé que vamos a tener una falta de aproximadamente 20 millones de profesionales para el cuidado en el año 2020. Por lo tanto, tenemos que empezar a aplicar todas estas tecnologías para poder predecir o evaluar de manera temprana ese envejecimiento y cómo podemos emprender medidas terapéuticas que ayuden a frenarlo. Este modelo que hemos traído es una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Pues porque es un desarrollo tecnológicamente innovador. No modifica los flujos clínicos actuales, sino que aprovecha información ya existente, aprovecha información que está contenida en las imágenes y eso para nosotros es una de las estrategias de extraer esa información del valor añadido. Supone un esfuerzo en desarrollo TIC e ingeniería biomédica inicial, pero una vez ya tenemos toda esa tecnología desarrollada, es altamente automatizable, con lo cual podemos abaratar mucho los costes y finalmente tiene un impacto muy elevado en la detección precoz, en la monitorización de la enfermedad y en el seguimiento de la efectividad de los tratamientos. Por lo tanto, nosotros lo vemos una oportunidad de futuro. Es decir, no integrar información nueva que tengamos que extraer con nuevas tecnologías o con nuevo equipamiento que eleve el coste, sino extraer esa información de aquello que ya tenemos, de los metadatos. Nosotros creemos en aprovechar los datos ya existentes. Así que muchas gracias.